Son aproximadamente 3.600 de todo el espectro de medicamentos que tenemos en la Argentina, que son en la orilla de los 18.000, 19.000 especialidades. Hay 3.600 medicamentos que van a ser al 100% para el afiliado gratuitamente, se les entrega, pero con algún tipo de acotación. O sea, no es para absolutamente todos los pacientes que están incluidos dentro del PAMI, sino para aquellos que tienen más de 60 años y aquellos que no tienen otra obra social o prepa conjunta. Nosotros, por suerte, no tenemos hasta ahora grandes inconvenientes. Estamos recibiendo desde la mañana muchas recetas que ya vienen al 100%. Generalmente hay gente que tiene, por lo general, la mínima. Y hay un criterio más o menos adecuado. La idea es justamente que el medicamento tiene que tener un uso racional. ¿Qué significa eso? Que la persona no esté sobremedicada. Eso implica que el paciente que llega a la farmacia, por ejemplo, tiene una hipertensión, algún tipo de patología de base, no puede llevar más de una caja o dos cajas de esa medicación que el tipo toma durante todo el mes. El medicamento es gratis para el paciente, pero nosotros lo tenemos que pagar a los 15 días. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que hay un financiamiento por parte de las farmacias sobre la medicación que uno está comprando y está dispensando. Nosotros lo vemos como algo positivo, pero obviamente también con los temores implícitos de las experiencias que ya hemos tenido algunas veces.